La edad ideal para ser madre, estrictos, estrictos, sería antes de los 30. Esto sería lo ideal, porque de hecho las mujeres, biológicamente, nuestros ovarios están diseñados para tener los hijos antes de los 30. Poco a poco, con la entrada de la mujer en el mercado laboral, en el mundo laboral, pues lo hemos ido poniendo. Idealmente, ahora ya decimos, antes de los 35. Y bueno, pues a partir de los 35 ya la cosa se complica un poquito más. Entonces, aunque es verdad que muchas veces es imposible hacerlo rondando los 30, pues hoy en día tenemos también opciones como la congelación de óvulos, informar, sobre todo informar a las pacientes que hay esa fecha para que se asesoren y se organicen un poquito si realmente quieren ser madres y no posponerlo de manera inconsciente, porque piensan que lo van a poder hacer igualmente aunque sea tarde, que estén informadas. Eso sería, yo creo, lo más importante.